hola hola muy buenas tardes a todos los del canal de rico y sabor salvadoreño en este día nos encontramos con regista martínez que gracias a sammy godoy y el canal de rico y sabor salvadoreño le vamos a hacer entrega de 10 dólares que le envíe a sammy godoy y le estamos haciendo la entrega de los videos gracias a sammy godoy por esta gran bendición que Dios me la bendiga y me la multiplica y a la mía sonia de rico y sabor compartan los videos suscríbanse y denle mucho like a la mía sonia de rico y sabor y se preguntarán por qué le estamos dando el dinero hasta ahorita pues es que como tengo un mes cumplí el 11 de mayo de estar ayudándole a hacer la casa de la mía ángel allá en chachoapa y sólo los sábados vengo las sábados en la tarde y el lunes me voy otra vez pero ya voy a estar aquí porque ya como el jueves se termina de ponerle las puertas y las ventanas a la casa ya está todo así que por esa razón le estamos entregando el dinero hasta el día de la hora así que le hicimos entrega de los 10 dólares gracias a sammy godoy y al canal de ritmo y sabor tapaboreño gracias por ver el video hasta el final no se los olvides de suscribirse bendición bendiciones para todos los suscriptores de ritmo y sabor